Por el tema de la carpa, si la carpa está allá, no, hay que darle manos. Claro, porque la carpa la mañana, la daron ahí. No, pero como es que va a haber provisional, entre manos corramos para allá, tenemos más espacio, mano. Hay cosas en la mente, marica, cual provisional, una cosa que les va a dar plata, que van a tener. Ya estamos en octubre, ya estamos llegando a octubre, van a ir a eventos en octubre, noviembre, y cuando menos piense, todo el mes de diciembre van a tener la carpa ahí. Sí, pero si le quitamos unos 30, 40 metros más. Sí, porque aquí el cerco, ellos van hasta ahí, hasta donde está el árbol. Sí, hasta el primer árbol de allá. ¿Y usted iría hasta este árbol? No, nosotros vamos hasta el árbol, nos vamos a montar el cerco hasta el árbol. Claro. Sí, y ese árbol no nos perjudica porque la cancha puede ser así, doctor Fabio. Ese árbol no nos va a perjudicar en nada porque por eso lo vamos a tirar hasta allá. Así que tiene 41 metros. Y por ahora, está muy barata. Bueno, en este momento ya los jóvenes del programa Fútbol para la Esperanza, inclusive lo visible, están adecuando el modo espacio después de todos estos inconvenientes aquí pues que tuvimos, pero que de todas maneras se ha solucionado de una forma convivente y en vez de tener enemigos se consiguen amigos. Pero ese es el arte de poder hablar, de poder entender a los demás. Y aquí pues vienen los sardinos a entrenar y arreglar su cancha. Y aquí pues vienen los sardinos a entrenar y arreglar su cancha. Y aquí pues vienen los sardinos a entrenar y arreglar su cancha. Y aquí pues vienen los sardinos a entrenar y arreglar su cancha. Y aquí pues vienen los sardinos a entrenar y arreglar su cancha. Vamos a ver las esperanzas de lo silo visible. Acá en estas canchas especiales. Son las cuales realmente los niños de Silo B entrean que se han llegado pues de acuerdo con estos contratistas de eventos que han firmado un contrato para el manejo de espectáculos aquí con la SAE, la Sociedad de Artigos Especiales de la Fiscalía de la República de Colombia. ¡Sacando piedras! Esto va de 5 o 10 años, esto es una concesión de 5 o 10 años, porque también va a estar ahí.